hola amigos de poema diario hoy vamos a leer un poema del islandés de las tierras del norte de los países nórdicos haldur kilian laxnes este poeta de islandia nació en jaldor gudon son reykjavik islandia el 23 de abril de 1902 y falleció en su misma ciudad natal el 8 de febrero de 1998 con 95 años poeta ensayista islandés novelista ganador del premio nobel de literatura en 1955 creo que es el único ganador del premio nobel islandés de literatura puede haber otros premios nobel me refiero solamente a literatura fue hijo de sigdur aldors dotir nacido en 1872 y gudon el gasón nacida en 1870 se trasladó en 1905 a la granja de laxnes en mosfeld baird un área rural del norte de la capital islandesa pronto empezó a leer libros y escribir historias con 14 años ya publicó un artículo en el diario morgunblooded su primer libro la novela hijos de la naturaleza fue escrito a los 17 años viajó mucho vivió por europa tras la primera guerra mundial visitó rusia en su periodo y eeuu y eeuu y eeuu justo antes de la gran depresión de 1929 e india bajo la la presidencia de neru En 1922 se unió a la abadía de San Mauricio de Clairvaux, en Luxemburgo, cuyos monjes seguían las reglas de San Benito de Nurcia. Luxemburgo se bautizó y confirmó en la Iglesia Católica en 1923. Fue entonces cuando adoptó el apellido de Luxemburgo y añadió el nombre de Kilian por el mártir irlandés San Kilian. Entre los muros de la abadía practicaba el estudio personal, leía libros y estudiaba francés, latín, teología y filosofía. Mientras estuvo allí, escribió la historia Ondir Helgang-Yuck, publicada en 1924. Poco después de su bautizo, se hizo miembro de un grupo que predicaba la conversión de los países nórdicos. Su religiosidad no duró mucho tiempo. Durante una visita a Estados Unidos, se sintió atraído por el socialismo, en parte por la influencia de Upton Sinclair, de quien se hizo amigo en California. Luxemburgo se subió al carro socialista escribiendo ensayos burlescos y satíricos sobre sus impresiones en viajes por Rusia, Europa y Sudamérica. Fue luego a Islandia, Canadá y California hasta el 30. En los años 30 se convirtió en el apóstol de la nueva generación y atacaba fuertemente a Einar Horleison Kvaran, un escritor influyente islandés que también estaba siendo considerado para el premio Nobel. La desmoralización del periodo de ocupación nunca se describió tan dramáticamente como Haldor Laxnes en la Estación Atómica de 1948, donde describe una sociedad de postguerra en Reykjavik completamente transformada por la avalancha de la cultura extranjera y del oro extranjero. En 1968 publicó la novela Bajo el glaciar, que se desarrolla en el glaciar Sneffelshork, Sneffeljokul. Vamos a ver qué más podemos decir de la larga vida de Aldor Laxnes. Escribió poesía, artículos periodísticos, obras de teatro, literatura de viajes, historias cortas y 15 novelas. Las mayores influencias en su literatura incluyen a Freud, Nietzsche, Strindberg y Proust. En 1955 ganó el premio Nobel de Literatura, tal cual como reza la concesión del Nobel para él, por su poder vívido y épico que ha renovado la gran narrativa islandesa. Se mudó a Estados Unidos e intentó hacer películas. Volvió a Islandia en 1945 y se estableció en Glufrastein. Su casa de Glufrastein es ahora un museo operado por el gobierno islandés. Se casó dos veces y tuvo cuatro hijos. Murió en 1998 a la edad de 95 años. Vamos a leer un poema de Aldor Laxnes, que lo he citado de su novela Independent People, Personas Independientes. Este poema está, aparece en la novela y dice así. Cuando el canto del violín está quieto, y el pájaro en el refugio tiembla, cuando la nieve oculta cada colina, cegando el ojo a los valles y ríos, a menudo en las galerías de los sueños, o a lo lejos en los bosques sombríos, contemplo al que parece el primero de todos los hombres en nuestra Islandia. Como una nota en la cuerda, una vez él habitó conmigo en la alegría, mis pensamientos siempre traerán paz para calmar su distante tristeza. Todavía la cuerda susurra su canción, que puede romperse un simple regalo fraterno, pero mi pensamiento lo hará fuerte y nunca viajará solo. Aldor Laxnes, Premio Nobel de Literatura de Islandia, has retratado la cultura nórdica e islandesa a la perfección y a la maravilla con tu gran, grandísima obra. Un minuto de poesía cada día puede cambiar nuestra jornada, y nuestro mundo también, y el mundo de todos. Vamos a ello. Gracias amigos por ver este programa.